¡Hola Nenis! ¿Qué tal? Bueno, os enseñé por Instagram, Facebook y todas esas redes sociales este collar que me hice a ganchillo y bueno, antes de nada os tengo que decir que esto, por supuestísimo, no lo he inventado yo hay muchísimos tutoriales en YouTube donde se pueden encontrar cómo hacer este tipo de bisutería por profesionales además, pero bueno, yo os voy a explicar más o menos cómo lo hago yo últimamente he estado viendo un canal que me ha gustado mucho, se llama Ceci Love os dejaré el enlace en la cajita de información y viendo sus tutoriales la verdad es que se me ha refrescado mucho en la memoria y he empezado a hacer bisutería de nuevo, que hacía un montón de tiempo que la tenía abandonada si queréis algo más profesional en su canal o el de muchísimas otras personas podréis encontrar cómo hacer este tipo de bisutería mejor de lo que os lo pueda enseñar yo pero bueno, me lo habéis pedido y yo os lo explico para empezar, estas son las herramientas que suelo utilizar normalmente de esta tengo dos que son con este ladito plano no tienen ningún tipo de grabado hay otras que vienen como con unas rayitas pero esas dañan bastante el alambre esta que es de punta redonda cónica y el alicate de corte luego voy a usar argollas aquí tengo estas que compré en Aliexpress que vienen en un montón de tamaños y luego cierres que seguramente utilice uno de estos tipo mosquetón pero bueno, se pueden utilizar el que sea yo muchas veces si se me rompe un collar guardo todo porque la mitad de las cosas que utilizo precisamente son recicladas o sea, intento aprovechar muchas cosas de las que tengo por casa luego voy a usar también para este collar 12 cuentas negras de 8 milímetros voy a utilizar estas que son de 4 milímetros 5 lágrimas que tenía por ahí por casa y las voy a aprovechar para este collar 12 bolitas 12 bolitas estas son de Aliexpress bueno, estas y las negras que os he enseñado menos las gotas todas son de Aliexpress estas son tipo ahumado voy a usar también estos biconos y este es el alambre que voy a utilizar que es finito es de 25 milímetros esta la compré en una mercería local y es de 28 metros como he dicho 0,25 milímetros y me costó 6 euros estoy pendiente que como me habéis pedido que haga cositas de bisutería y todo eso he pedido algo más de material en Aliexpress y bueno, cuando llegue pues esperemos que tal ganchillo os enseño estos tres porque cuando hagamos el punto nos tenemos que ir a la parte más gruesa del ganchillo a esta zona aquí para hacer la arandela entonces estos dos no sé si lo podréis ver pero son de de la misma medida en teoría son 2,5 milímetros en la punta pero que pasa que este tiene esta parte un poquito más gruesa que este entonces voy a utilizar este 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 es de 3,5 pero este para mi gusto ya la punta es demasiado gorda y me deformaría un poquito la anilla entonces por eso voy a escoger este porque me gusta la medida que tiene aquí de grosor pero la punta es más finita ya por último mi mesa es mi mesa de trabajo pero también es mi tocador es mi escritorio es todo entonces tengo aquí esto es una cartulina de goma eva me va a proteger la mesa y luego aparte tengo este trocito de fieltro que también va a hacer que si se me cae alguna bolita o alguna historia pues rodarán porque son bolas y rodarán pero se lo pondremos un poquito más complicado y bueno vamos a empezar y lo primero es bueno tengo que hacer cuatro tiras de cadeneta y en cada una de las tiras tengo que poner una medida de bolitas entonces voy a empezar por la más grande introduciendo en el alambre las doce bolitas que voy a ir luego tejiendo con la cadeneta bueno ya tengo las doce bolas que van a formar la cadeneta en el en el hilo en el alambre para las que sabéis hacer ganchillo esto es muy simple y para las que no ya veréis que también es muy muy fácil para esto se empieza torciendo entonces dejamos un trocito de cabo para poder agarrar y hacer tensión se pasa el ganchillo por debajo del alambre y se tuerce vale nos queda una anilla entonces ahora la llevo a la parte más gruesa y esto lo voy a hacer con todas las cadenetas para que todas tengan el mismo tamaño ya tendríamos el primer punto entonces ahora es pasar el ganchillo por debajo coger el hilo y pasarlo por la primera arandela que teníamos lo llevamos a la parte más gruesa y volvemos a hacer lo mismo cogemos hilo y lo pasamos lo llevamos a la parte más gruesa otra vez pasamos el ganchillo por debajo del alambre lo arrastramos pasándolo por dentro de la arandela y lo llevamos a la parte más gruesa y aquí ya veis que tengo uno dos tres cadenetas y bueno para empezar voy a hacer 20 cadenetas bueno ya tengo las 20 cadenetas es momento de engarzar la primera olita y es muy sencillo simplemente la subimos hasta el ganchillo enganchamos el alambre y lo pasamos haciendo una cadeneta normal simplemente la bolita ha quedado enganchada y ahora voy a hacer 10 cadenetas normales y vuelvo a engarzar otra bolita la subo paso el ganchillo por debajo del alambre así paso el ganchillo por debajo del alambre y lo meto en la argolla que había hecho ya en la cadeneta anterior y otra vez 10 cadenetas esto es muy repetitivo porque es todo el rato hacer lo mismo subo subo la bolita paso el ganchillo por debajo del alambre ¿veis? por debajo del alambre y lo enganchado en la cadeneta anterior y vuelvo a hacer 10 cadenetas como es todo el rato lo mismo voy a seguir y cuando haya terminado la tira es decir haya engarzado las 12 cadenetas vuelvo bueno ya he llegado al engarce de la última cuenta como os dije antes paso por debajo engancho el hilo y atravieso ya tengo la tira con las 12 cuentas ahora como al principio voy a hacer 20 puntos de cadeneta más y 20 pues ya está la tira una cosa que se me ha olvidado deciros antes es que si os equivocáis y en lugar de hacer 10 se os va de la cabeza y hacéis algún punto más no intentéis deshacerlo porque no es hilo es alambre y entonces el alambre si se tuerce demasiado y esas cosas es muy finito y se puede partir entonces es mejor si os pasáis de la cuenta y en vez de 10 hacéis 12 cadenetas en un paso pues con 12 da lo mismo porque como al final las bolitas van a caer donde caigan mejor no estropearlo y bueno cortamos dejando un cachito de hilo lo pasamos y ya está la tira hecha el hilo tiene tendencia a torcerse entonces así como hay gente que mete todas las bolitas del tirón en el carrete yo prefiero hacerlo así de forma independiente cada medida la pongo cuando toca porque así cuando corto por ejemplo ahora que he cortado de esta puedo desenredar más que desenredar desenrollar el poquito que se haya enrollado el hilo al tejer ya tengo las 12 cuentas en el alambre y bueno las tiras van a ser todas iguales 12 cuentas en el alambre 20 cadenetas para empezar y luego 10 cadenetas entre cuenta y cuenta y otra vez 20 al finalizar dejo un trocito del cabo paso el ganchillo por debajo y tuerzo un giro completo lo llevo a la parte más gordita del ganchillo esta sería la primera cadeneta vale y ya tenemos la primera cadeneta ahora voy a hacer hasta llegar a 20 o sea 19 más ya tengo las 20 cadenetas pues voy a empezar con la misma serie de antes un engarce 10 cadenetas un engarce 10 cadenetas el punto que engancho la bola el punto del engarce ese no lo cuento o sea este simplemente engancho la bola y este punto no lo cuento y ahora ya si cuento 10 cadenetas subo otra bola un engarce y ahora otras 10 cadenetas y ya voy a seguir y cuando haya terminado la tira vuelvo ya he terminado la segunda cadeneta con las bolitas de 6 milímetros lo que os había comentado antes que ahora voy a hacer lo mismo con los biconos o tupis y más de lo mismo 12 y empezaré con 20 cadenetas engarce el primero y a partir de ahí serán 10 cadenetas un tupi 10 cadenetas un tupi y al final igual que al principio 20 cadenetas y cortar el hilo ahí están los 12 voy a tejer la tira y cuando la tenga hecha seguimos que la siguiente será la única un poquito diferente ¿vale? bueno voy a empezar la última tira ya tengo las 3 que son normales y en esta voy a incluir mi toque personal tengo las 12 cuentas de 4 milímetros redonditas y aparte las 5 gotas 2 cuentas 1 gota 2 cuentas 1 gota 2 cuentas 1 gota 2 cuentas 1 gota 1 gota 2 cuentas ¿vale? por lo tanto son más de 12 entonces voy a tejerlo un poquito diferente igual haciendo cadeneta pero las gotitas van a ir intercaladas entre la secuencia normal voy a empezar igual con 20 cadenetas ya tengo las 20 cadenetas subo la primera cuenta y tejo normal engarzo con un punto y hago 10 cadenetas más y 10 subo la segunda cuenta engarzo y ahora que toca una gota ¿vale? voy a hacer 5 cadenetas 1 2 3 4 y 5 en la sexta que esta sí la voy a contar voy a engarzar la gota sería la 6 y ahora hago 7 8 9 y 10 ¿vale? entonces las gotitas van a ir en medio de la secuencia que les toque la siguiente bolita ahora tengo que hacer 10 porque lo que viene a continuación es otra bolita entonces esta secuencia es normal y 10 ahora viene bolita y a continuación gota entonces voy a alterar la secuencia como he hecho antes engarzo bolita 5 cadenetas 1 2 3 4 5 engarzo engarzo la gota en la sexta cadeneta 6 7 8 9 y 10 y ahora ya es todo el rato lo mismo bolita que a continuación tiene bolita es con 10 cadenetas la bolita que viene ahora a continuación tiene una gota por lo que voy a enganchar la cuenta los puntos de las cuentas no los cuento y ahora 5 cadenetas subo la gotita en el sexto lo hago 6 7 8 9 y 10 y así hasta acabar con las que quedan y como en todas las tiras anteriores acabo con 20 puntos corto el hilo y ya está ya tenemos las 4 tiras ahora parece complicado pero es muy sencillo vamos a hacer una trenza de 4 cabos yo esto lo hago a ojo pero bueno más o menos uno o dos deditos por encima de donde empiezan las cuentas este trocito lo vamos a enrollar este trozo lo voy a aprovechar para hacer una argolla ahora con estas tenazas si veis aquí tienen una marquita no sé si se puede apreciar pero bueno voy a hacer la argolla no sé si se puede apreciar todo no sé si se puede apreciar y lo que sobra lo voy a enrollar un poquito corto los cabos que sobran y muy importante porque no nos queremos arañar aplastamos bien escondiendo todas las puntas y ya tenemos la primera argolla bueno ahora tenemos que trenzar y yo para mi comodidad con un alfiler ya que tengo el fieltro y la goma eva con cuidado de no arañar la mesa ya tengo sujeto el invento bueno vamos a colocar más o menos las cuentas como nos vienen en el engarce así y bueno ahora es tejer una trenza de cuatro cabos entonces a ver empezamos por el de la derecha pasándolo por encima el que viene a continuación por encima por debajo del siguiente y por encima del último si no os sentís seguras dejándolo así siempre podéis coger en el caso de que tengáis algo donde enganchar como hago yo un alfiler y marcar la secuencia siempre es la misma es una simple trenza de cuatro cabos el primero de la derecha pasa por encima del siguiente por debajo y por encima y lo mismo siempre se empieza por el primero de la derecha podéis acomodar o colocar las bolitas luego pero a mí me gusta hacerlo mientras voy tejiendo como he dicho el primero de la derecha pasa por encima del segundo por debajo del tercero y por encima del cuarto y es todo el rato lo mismo hasta que se nos acabe hasta que se nos acaben los cabos para para tejer y al final vemos como rematamos ya se me están acabando los cabos así que más o menos a la misma altura dos deditos a partir de las últimas bolas empezaré a torcer como hicimos al principio bueno ya más o menos tengo la misma distancia que al principio cuando empecé a torcer las cadenetas así que aquí voy a empezar a torcer como hice al empezar bien apretadito bien tenso que quede lo más rígido posible para después poder formar la villa aquí queda un poquito que pincha así que lo voy a aplastar un poco ya está pues vamos a hacer lo mismo que hice aquí a esta altura más o menos en la misma marquita que usé antes enrollo el tubito y enrollo por abajo así y voy enrollando hacia abajo estos cabos no los corto hasta el final porque me ayudan a estirar bien el argo ya queda para un lado pero nada se pone la pinza dentro se torce un poquito y ya se pone derecha corto los cabos que han sobrado y como antes plancho bien que no quede ninguna puntita que pueda arañar y aplasto bien planchando toda la pieza os había dicho que le iba a poner este cierre de mosquetón pero creo que me va a gustar más con uno de estos marineros así que va a ser el que voy a usar y le voy a poner este tamaño en la anilla ahora me voy a cargar una anilla para que veáis un detallito que si sabéis hacer bisutería ya lo sabéis pero si no os lo digo yo las anillas siempre se abren con giro de muñeca adelante y atrás porque haciendo lo mismo vuelve a su posición original pero si las abrís así si la abrís así hacia los lados esta anilla ya va a ser muy complicado que se pueda volver a cerrar y que quede bien que quede con la forma redonda original que tenía vale esto no lo hagáis nunca esta ya no sirve cojo con una pieza cojo con la otra la apertura no sé si la veis pero la tengo aquí arriba vale giro de muñeca meto el pasador meto un lado del collar y cierro y cierro vale y lo mismo para el cierre tengo la apertura de la anilla aquí arriba giro de muñeca giro de muñeca paso el pasador y no sé si ponerle un eslabón más no lo voy a dejar así paso el collar ahora lo ponemos ahora lo ponemos todo como debe estar en su posición original probamos y ya está os repito lo que os he dicho al principio hay muchos canales de mucha gente profesional yo no lo soy pero bueno os enseño las variaciones que hago yo a los digamos diseños normales en este la variación ha sido incluir las gotitas porque si veis todas las bolitas quedan agrupaditas al estar a la misma distancia de puntos y las gotitas salpican un poquito el collar este es el que he tejido hoy este es el que os enseñé todo el otro día y en este la diferencia es que en vez de estar hecho con cuatro cabos está hecho con tres o sea tres tiras de cadeneta con bolas y una trenza normal y las bolas están más dispersas porque fui alternando secuencias de diez cadenetas y de quince es decir en la misma tira engarzaba una bola hacía diez cadenetas engarzaba otra bola y luego hacía quince cadenetas y así hasta el final si empezaba una tira con diez cadenetas y una bola la siguiente la empezaba con quince cadenetas y una bola y por eso han quedado así más dispersas y bueno ya por último os enseño esta bolserita que está tejida igual y esta también está hecha con cuatro cabos pero simplemente tiene las bolitas todas iguales del mismo tamaño y ya está esto es lo que he estado haciendo estos días entre otras cosas bueno la pulsera está planchada o sea con con las pinzas he ido a lo largo de toda la pulsera haciendo así y planchando los collares no lo he hecho en ninguno de los dos vale pero bueno eso ya al gusto de cada una de como más le gusten y bueno esto es todo os recuerdo que no soy artesana no soy profesional ni mucho menos pero bueno esto es muy sencillo y a pesar de que hay muchos tutoriales de gente mucho mejor que yo por ahí me lo pedisteis y aquí está espero que os haya gustado si es así por favor un me gusta suscribíos al canal y recordad que si queréis recibir notificaciones tenéis que hacer clic en la campanita comentad decidme que os ha parecido si queréis más vídeos de este tipo o os lo dejamos ya de lado nada compartid que ya me callo que este vídeo va a ser muy largo pero es que el proceso es un poquito largo lo dicho nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao chao chao